La creatividad de los comerciantes de Piñata no puede faltar este año y hacen burla de los personajes políticos nacionales e internacionales. Para este año, más bien para el 31, la de Donald Trump la piden también para romper y la del presidente también para romper. Esas están como en 85, 80 pesos, las de presidente o de Donald Trump. Aseguran que han tratado de incrementar sus precios en lo mínimo para que éstas puedan venderse. Se sigue vendiendo, pero se venden más las económicas. Casi igual que el año pasado, a diferencia de 2, 5 pesos, pero de 50 a no más de 90. O las muy grandes, 190. Sin embargo, hay piñatas que a pesar de los años, la tradición las ha conservado entre el gusto de los clientes. Santa Claus, más bien son Santa Claus, viejitos y estrellas de todos los tamaños. Nosotros buscamos que tenga bonita decoración, que esté colorida, que sea llamativa para los clientes. De estrella o de algún personaje, no cabe duda que las piñatas continúan siendo uno de los objetos preferidos de la gente, por lo que no pueden faltar en estas fiestas decembrinas. Gracias. Gracias.